Música Eres linda, linda, linda eres Música Yo no quisiera que llegara el día, que en todo oriente no haya carnaval Yo no quisiera que llegara el día, que en todo oriente no haya carnaval Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar Yo no quisiera que llegara el día, que en todo oriente no haya carnaval Yo no quisiera que llegara el día que en todo oriente no haya carnaval Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar Yo no quisiera que llegara el día que en todo oriente no haya carnaval Yo no quisiera que llegara el día que en todo oriente no haya carnaval Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar Me bastaría con bailar la rumba, porque sin rumba yo no puedo estar Para oriente voy a bailar el ritmo chacuí